La comunidad mexicana en Madrid celebra la tradición del Día de Muertos con altares, talleres, espectáculos artísticos y folclor, además de la elaboración de comida para la fecha. Las puertas de instituciones culturales que dedicaron actividades de Día de Muertos abrieron el fin de semana para mostrar sus propuestas, en las que ya se conoce como Ruta de los Altares de Muertos en esta ciudad. La colonia mexicana tiene un festival dedicado a muertos que ha empezado el día 15 de octubre, precisamente aquí en Fondo de Cultura Económica, haciendo taller de catrinas para los niños. La colonia mexicana en Madrid presentó su tradicional altar en el Museo de América, este año dedicado a Roberto Gómez Bolaños Chespirito, en una celebración que congregó a numerosas familias binacionales. El día 1 tendremos un festival para niños también, una matiné donde los niños podrán divertirse un poco, habrá un poco de música también para los adultos, en el Museo de América. Y el día 2 tenemos también una presentación de altares de muertos, pero en el IMEX. El Fondo de Cultura Económica y la colonia mexicana realizaron un taller de catrinas y calaveras infantiles, con lo que se terminó de instalar el altar, y se disfrutó de comida mexicana. Para nosotros son tan importantes reflejar en esta librería, Espacio de Fondo de Cultura Económica en España, en combinación con la colonia mexicana, con la Embajada de México, con Casa de Américas, tenemos cada vez más actividades, y este gran festival que Colonia Mexicana organiza, Fondo ha estado participando, tiene un altar que hoy se presenta en la librería Juan Rulfo, y que compite al final en este concurso de altares de muertes, o en este camino y recorrido de altares de muertos que la colonia organiza a lo largo y ancho de todo Madrid. Con información e imágenes de Carlos Mesa y Adela Maxuini, corresponsales en España, Notimex.